Hola, apreciados estudiantes. En el desarrollo de la unidad 1, comunicación asertiva, herramienta efectiva, nos encontraremos con todos los elementos y fundamentos teóricos que nos va a permitir entender la comunicación y llevarla a la práctica desde el punto de vista asertivo, para poder tener un gran impacto argumentativo y analítico con los demás. El desarrollo de la unidad 1 se compone de dos espacios de aprendizaje. El primero, modelos comunicativos. Dentro de este espacio comprenderemos los modelos de comunicación de Charles Oswood y David Berlow. El primero está relacionado desde los niveles representacionales de la comunicación a un nivel social y el segundo desde la comunicación humana, teniendo en cuenta las actitudes y los mensajes que se dan dentro de la comunicación. El segundo espacio de aprendizaje, denominado conceptos y características de la asertividad, comprenderá todos los niveles teóricos de la comunicación asertiva, tratando de entender, comprender y poder crear procesos de comunicación efectivos, teniendo en cuenta que, a nivel profesional y personal, la definición de todos estos elementos nos permitirá llegarle a todo tipo de público. Muy bien muchachos, recuerden entonces realizar todas las actividades autónomas y evaluativas para poder profundizar en estos ejes temáticos. Hasta pronto.